¡Ven que la viejol! 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 ¡Sí, señor! ¡Está muy violento! ¡A vernos en un pate de siete! ¡Siempre no hay en paz! y no me da la presencia de los dos grandes. ¡Eres un compañero! ¡Sí, señor, soy mi flogano! ¡Y a la rey de los cinco años! ¡Soy un hombre de trabajo! ¡Es para el reino de la luz! ¡Yo soy del tío! soy el peor que se te duvier me quedé solo en mi amor soy el peor que se te duvier me quedé solo en mi norte soy el peor que se te duvier me quedé solo en mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!